En el capítulo anterior tomamos un tour que nos llevó a navegar en el gran río Puelo, el cual da el nombre a todo este valle, llegando aguas arriba hasta el sector de Primer Corral. En este capítulo realizamos una caminata desde el sector del camping hasta el sector del Lago Azul, en donde disfrutamos de un maravilloso y agradable día. Buenas, buenas. Miren, estoy en un nuevo día y hemos vuelto aquí al sector del puente Río Mapocho, acá en el camino principal. Porque este río que viene acá, que también se llama Río Mapocho, viene del Lago Azul. Y es el lago que vamos a ir a visitar hoy. Así que por acá pasar el camino, el desvío, que llevan aproximadamente 4 kilómetros hacia el Lago Azul. Y le vamos a ir a visitar. El día no nos acompaña mucho, está bien helado, nublado. Queríamos que fuera un día de sol, pero no nos tocó. Y vamos a ir a conocer ahora el Lago Azul. Así que para allá vamos, en este nuevo día. Aquí está el sector de entrada hacia el Lago Azul. Este es el Campo Hunter. Hacia allá se va hacia el Lago Azul. Tiene camping y un camino que llega hasta el Lago Azul. Este es el sector del Campo Hunter, por donde se accede al Lago Azul. Lago Azul. Para allá vamos. Está muy bonito este bosque. Caminando tranquilamente en él, por unos kilómetros antes de llegar al Lago. Miren la forma de este hongo. Qué extraño. Fuera de lo normal. Y aquí hay más hongos. Miren. Acá hay otro. Una forma distinta de hongo que yo no había visto antes. Ya. Acá estamos llegando al famoso Lago Azul, acá en el sector de Llanada Grande. Es un lago muy bonito. Y estamos llegando al sector de una playa. Este lago con día soleado. Dicen que se ve con un color azul intenso. Y de ahí el nombre. Lago Azul. Aquí está el sector de una pequeña guardería. Hay un muelle. Y de aquí salen paseos en botes. Pero como no hay nadie hoy día. Somos lo único acá. No hay para hacer paseos el día de hoy, parece. Ahí está alumbrando un poco el sol. Aquí el borde del lago. Ahí se ve la orillita. El cambio de tonalidad también con la parte más profunda allá. Está muy hermoso este lugar. El Lago Azul. Hay justo un martín pescador ahí en el... Un palito que trae en el muelle. Le acabo de tomar unas fotos con la cámara acá. Así que se los voy a mostrar. Martín pescador acá en el Lago Azul. Miren qué maravilla. Ahí van. Martín pescador acá en el Lago Azul. Miren qué maravilla. Martín pescador. Martín pescador. Está aladita pero agradable Se puede permanecer unos minutos acá en el Agüita Espectacular, espectacular, impagable estar acá en el Lago Azul Estamos terminando este día acá en el Lago Azul Una maravilla del lugar Fue muy agradable Así que aquí estoy con Marcelo ya terminando Nos faltó más luz de día nomás para poder apreciar el color del lago El Lago Azul del que dicen que toma el lago cuando hay un sol radiante Esto es el que le da el nombre Claro, el Lago Azul Bueno, así que ya nos vamos de regreso Ya está nuestra última actividad en conjunto Lo que queda ya es el camping final Mañana ya es la despedida Y bueno, y yo después continuaré con más actividades Así que ya, nos vemos en el campamento Saludos Este es el camping en Polaco Se encuentra aquí a orillas del río Totoral El cual viene del lago Totoral acá en el sector de Granada Grande Les quiero mostrar esto que es muy bonito Tiene acá un muelle En el río Acá está el muelle En el río Totoral Miren qué bonito El río es un río Suave, pequeño No es tan grande Pero en esta zona se Forma bien profundo Aquí a orillas de este muelle Así que en el verano Cuando el camping está lleno Aquí hay mucha gente bañándose Disfrutando de este lugar Y lo otro Que nos ha tocado a nosotros Es que andan unos martín pescador Dando vueltas por acá todos los días Así que se los voy a mostrar Les tomé una foto Y ahora Ahí va El martín pescador acá en el río Totoral ¡Suscríbete! Bueno Y aquí estoy en el Agüita A una orilla Del río Totoral Acá en el sector del camping El polaco El agua está más fría Se nota con respecto al primer día Que llegué a este camping Y ha habido poco sol estos días Por eso el lago no acumula calor Y provoca que el agua esté un poco más fría Aún así está rico para meterse un par de minutos Aprovechar de relajar músculos Después de todos estos días Caminando bastante Miren que cristalina es el agua acá Como se ven mis pies Miren Qué maravilla Qué maravilla Ya estamos casi finalizando acá La parte en conjunto con Marcelo en estos días Y miren lo que estamos haciendo Nuestro asado de término acá en Llanada Grande Campinel polaco Compramos estas cositas acá en el supermercado de Llanada Grande Así que acá todo se vende congelado Así que había que descongelarlo Pero la cerveza no la vendían congelada No, la cerveza no La cerveza estaba lista para el asador Lista para el asador Asado, final de campamento En Llanada Grande Y se va el Marcelo Chiquito Saca de los leds, te hace llorar No, no voy a llorar ¿Qué tal el viaje? Bueno compa, gracias Aquí está Marcelo esperando Ahí viene Que lo lleva de vuelta A Tahuatabua, luego a Puerto Muni Y después a Santiago En avión ¿Tú todavía seguís? Yo sigo a Llanada Grande No, perdón Al segundo corral Ya compa Gracias por todo De ahí hacemos el resumen En Santiago Y se nos va el Termina toda la aventura Gracias por todo Y se acabó la aventura Acá con Marcelo Se va en el bus Yo continúo por acá Me quedan unos días más Y me voy a Segundo corral Allá continúa la aventura En Segundo corral Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!